¡Sí señor! ¡Adiós! Esta es la canción de Dios Hoy quiero cantarle a Dios La canción que Él se merece Gratitud que me estremece Fue la vida entera Él me la cambió Hoy quiero cantarle a Dios La canción que Él se merece Gratitud que me estremece Fue la vida entera Él me la cambió Para nadie es un secreto Que yo amo a Dios Creo que ya toditos saben Que Él me ama también Cuando yo estuve perdido Él me trajo a sus caminos Para hacerle bien Para nadie es un secreto Que yo amo a Dios Creo que ya toditos saben Que Él me ama también Cuando yo estuve perdido Él me trajo a sus caminos Para hacerle bien Hoy quiero cantarle a Dios La canción que Él se merece Gratitud que me estremece Fue la vida entera Fue la vida entera Él me la cambió Hoy quiero cantarle a Dios La canción que Él se merece Gratitud que me estremece Fue la vida entera Él me la cambió En ella quiero expresar La gratitud de mi alma Tengo paz, yo tengo calma Desde que tú me salvaste En ella quiero expresar La gratitud de mi alma Tengo paz, yo tengo calma Desde que tú me salvaste Vamos todos juntos a los frijos Cantemos la grandeza del Señor Díganme en todo corazón Miren lo que Dios ha hecho conmigo Miren lo que Dios ha hecho conmigo Vamos todos juntos a los frijos Cantemos la grandeza del Señor Díganme en todo corazón Miren lo que Dios ha hecho conmigo Él es mi Dios, Él es mi Rey Mi Salvador, es mi Señor Quiero sentirla y serle fiel hasta la muerte Él es la luz, es mi camino Es la lumbrera de mi destino Que me envuelve en el aroma que respiro Miren lo que Dios ha hecho conmigo ¡Si Señor! Tú cambiaste mi vida, Padre Mío ¡Upa! Esta es la canción de Dios, la canción que hice para el miedo Darle gracia a mi Señor, voy a pregonar Jesús en pie Esta es la canción de Dios, la canción que hice para el miedo Darle gracia a mi Señor, voy a pregonar Jesús en pie Esta es la canción de Dios, la canción que hice para el miedo Darle gracia a mi Señor, voy a pregonar Jesús en pie Esta es la canción de Dios, la canción que hice para el miedo Darle gracia a mi Señor, voy a pregonar Jesús en pie Esta es la canción de Dios, la canción que hice para el miedo